¿Cómo va a ser? ¿Ya? Yo te amo ¿Solo es mi mujer? Sí Oye mi amor ¿Qué es la noche? ¿Dónde se le hace que más se ve de esta noche? La mano arriba ¡Los manos! ¡Los manos arriba! Con las manos arriba ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos se raquen! ¡Los vamos se raquen! ¡Siempre te he demostrado cuánto te amo! Me duela y tanto te confieses Yo te amo a ti 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 Solo a ti No me dejes Yo te amo a ti Yo te amo a ti Yo te amo a ti Solo a ti Yo te amo a ti Yo te amo a ti Yo te amo a ti Solo a ti Yo te amo 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 a ti Sí, 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 sígueme, sígueme Afuera con todo brillo Que rico El recheño de Hito de Lima, Perú, Los Clampos Dimo el baile así, baila así Así lo va Una palomita brindó a mi ventana Una palomita brindó a mi ventana Y me he encontrado un tiempo en las noches, llora, llora Con mi foto entre sus manos, llora, llora, orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por las mismas calles que te iba a buscar Y en ese barco que te pesaba, llora, llora No te agarraba tu muerte y el niño, llora, llora, orgullosa Así, orgullosa, deja tus caprichos de gozarme Sácate esa idea de dejarme, porque sé que quieres perdonarme Con los tonterías de carne, porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a paerte ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Qué rico! ¡Más salida! ¡Un corriente a uno! ¡Fanáticos! ¡Gol! 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 ¡Qué rico! ¡Muébete así! 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 ¡Gol! ¡ vuebo! ¡Muébete así! Y empezaba llora, llora Donde gama tu nombre y en vivo llora, llora Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos en matarte Sáquate esa idea de durmarte Porque sé que quieres perdonarte Con la sensación de no mirarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Déjame que pronto vuelva a amarte mi amor ¡Combia! ¡Mano para arriba! 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 ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Buena! Orgullosa Deja tus caprichos en matarte Sáquate esa idea de durmarte Porque sé que quieres perdonarte Con las tonterías de enojarte Porque yo no aguanto de esperarte Y déjame que pronto vuelva a amarte ¡Ey! 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 Al revés Salla, sallina, salla Salla, sallina, salla Salla, sallina, salla De las arriba, que eso De las arriba, que eso De las arriba, que eso ¡Qué rico! Corazón, deja de sufrir Corazón, deja de llorar Corazón, deja de cesar Y que sientes desfallecer El dolor, poco a poco Te matarás Si triste estoy Me pongo a beber Si borracho estoy Me pongo a llorar Si sufriendo estoy Me pongo a beber Si no me ha gustado No sé qué va a pasar Dicenlo Los cabos Póngate mamita Mueve de chiquita Mueve mamacita Póngate arriba Póngate arriba Póngate arriba Póngate arriba Póngate arriba Que de nuestro amor Te has olvidado Dicen que nuestro amor No importa Dicen que no volverás Dicen que no volverás Que será de mí Que está por deseo Póngate Mueve de chiquita 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 Voy a llorar, voy a llorar, es a mi muerte voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar, tú ponés su amor, voy a olvidar Voy a llorar, voy a llorar, es a mi muerte voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar, tú ponés su amor, voy a olvidar Y una gente más alegre, 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 y una gente más alegre Y voy a llorar, voy a llorar Esa es mi muerte, voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar Por su amor, voy a olvidar Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cadera Como la menea, como su menea Mueve la cintura Mueve la cadera 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 Qué bonitos ojos tienes, te los robaré Qué bonitos labios tienes, te los besaré Tengo miedo, miedo, miedo más Ya no quiero otra vez sufrir todo Tengo miedo, tengo miedo, ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad Toma libertad Haces de amar Vuela, vuela Vuela con el viento Maniposita Toma libertad Haces de amar Vuela con el viento Maniposita Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Que bonitos ojos tienes, te los robaré Que bonitos labios tienes, te los guardaré Tengo miedo, miedo, ya no quiero otra vez sufrir todo Tengo miedo, miedo, ya no quiero otra vez sufrir todo Toma libertad Haces de amar Vuela, vuela Vuela con el viento Maniposita Y otra vez, otra vez Toma libertad Haces de amar Vuela con el viento Maniposita Vuela con el viento Maniposita Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cadera Toma libertad Haces de amar Vuela con el viento Maniposita Toma libertad Haces de amar Vuela con el viento Maniposita Alza abuelo Vuela con el viento Mi amor Vuela con el viento Vuela con el viento Maniposita E indrújame con tus besos Echízame con tu mirar El participante Vuela con el viento Mueve la cintura Vuela con el viento Vuela con el viento Me veo por aquí, me veo por acá Hay cebón y narco ahora que está El asma ya estás caminando Soñando como un amor Con tu boquita y de niña Ansiosa ya te va a besar ¿A dónde vas? Linda callejera No más si te es la flor de tu vida ¿A dónde vas? Linda callejera No más si te es la flor de tu vida Vuelve tú que sangribe Que te puedes perder Vuelve tú que sangribe Que el amor te dará Vuelve tú que sangribe Que te puedes perder Vuelve tú que sangribe Que el amor llegará ¡Qué rico! ¡Mira, Betita! ¡Aullo, Betel! ¡No, Betel! ¡Salud, señor Gabino! ¡Salud, señor Gabino! ¡Mirá manos arriba! ¡Qué así! ¡Qué mira por aquí! ¡Qué mira por allá! ¡Ay, qué bonita, guapa, que estás! ¡Por ahí bloque! ¡Vuelve tú que sangribe! ¡No, Betel! Soñando como un amor Con tu emoción Con tu poquita de niña Anses, hallada de sal A dónde vas Linda callejera No más si te es la flor de tu vida ¡A dónde vas! Linda callejera No más si te es la flor de tu vida Vuelve tu pesadilla, que te puedes perder Vuelve tu pesadilla, que el amor llegará Vuelve tu pesadilla, que te puedes perder Vuelve tu pesadilla, que el amor llegará Vuelve tu pesadilla, que el amor llegará Vuelve tu pesadilla, que el amor llegará Vuelve vida mía, vuelve a mí Mueve la cintura, mami Mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, que el amor llegará 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 Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Para mi amigo René Buena René Vuelvanse, vuelvanse Vuelvanse con los rapos Vamos así Buena cabecita Sensual Sensual Pa' que volviste otra vez Mi pena que volviste Estás buscándote Si sabes que ya perdiste Cuando te interese Juraste no volverte Ahora regresas a ti Tu orgullo no te ves Un, dos, tres No te quiero ver Si ya dejé de amarte No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós amor No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver Solo es la felicidad Mi pena que volviste otra vez Mi pena que volviste Estás buscándote Sie tamam tú No te quiero ver, ya dejé de amarte No te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, no te quiero ver Adiós amor, y no regresé No te quiero ver Amor, y prefiero dejame los ojos Ándale, vándame solita, linda Ya no te quiero ver, ya no te quiero ver Ya no te quiero ir, no, no No te quiero ver, ya dejé de amarte No te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, no te quiero ver Adiós amor, y prefieres que Solteros arriba, solteros arriba, solteros arriba Y la mano arriba, mano arriba, mano para arriba No te quiero ver, ya no te quiero ver, ya no te quiero ver Qué rico Vamos, Irán, veamos el gol fanático ¡Vamos, vamos, vamos! La palma Arriba Lo una, dos Arriba Turt definitely fanática Arriba 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 ¡Arriba los fanáticos! ¡Qué rica! ¿Dónde está los más fanáticos? ¡Levanta los brazos! Cuando cuentan las lloranzas La fogia de México No hay razón, no hay niña Yo no hay tristeza de aquí Porque tú Te fuiste con otro Tantas veces te pones En rodillas siempre Que no te puedes Que te quedaras Pero tú Te fuiste con otro Te di mi cariño Te di todo mi amor Que no te hice, mujer Para que tú juegues conmigo Te di mi cariño Delita de mi amor Chorando de rabia Por tu traición Hoy lloro Hoy lloro Hoy lloro Y lloro Y lloro Te está matando Choros Y lloro 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 Te di mi cariño, te di todo mi amor Quien daño te hice, mujer, para que tú juegues conmigo Te di mi cariño, te di todo mi amor Llorando de rabia por tu traición Hoy lloro y lloro por mi error Y yo te juro que aquí te olvidaré Te di mi cariño, te di todo mi amor Quien daño te hice, mujer, para que tú juegues conmigo Te di mi cariño, te di todo mi amor Llorando de rabia por tu traición Hoy lloro y lloro por mi error Y yo te juro que aquí te olvidaré Llorando de rabia por tu traición 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 Cerveza de rabia por tu traición En las cantinas de rabia por tu traición Cerveza 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 de rabia por tu traición En las cantinas voy a tomar, no tengo piedras Cereza quiero tomar, se besita voy a tomar En las cantinas quiero tomar, en las cantinas siempre veré Dime salud Yo creo que más alegre señores Yo creo que más alegre Yo creo que más alegre Cereza quiero tomar, se besita tomaré En las cantinas quiero tomar, en las cantinas siempre veré Cereza quiero tomar, se besita voy a tomar En las cantinas tomaré, en las cantinas siempre veré Solo para vos Vamos de inocencia Soy tanto, soy tanto Soy tanto, soy tanto Soy tanto, soy tanto Soy tanto, soy tanto ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus tiendas, ojos están tan cansados Gaviota, tú vas llorando Gaviota, tú vas llorando No comprendo tu forma de pensar Si te quiero, ¿por qué quieres volar? Tal vez sea tu loca juventud Que te obligue a volar hacia el cruz Si un día te cantara, procura regresar Que el mundo anda en tu cuenta Te puede arrojar Si un día te cantara, procura regresar Que el mundo anda en tu cuenta Te puede arrojar Gaviota, busca a tus padres Gaviota, vuelve a su unido Gaviota, busca a tus padres Gaviota, vuelve a su unido Y esto es solo para ti No, 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 no Si, no, no Y tu mamá no se calla Salgo, 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 salgo Salgo, salgo, salgo ¿Dónde has sido, maderita? Esta cabello está hermosa que está acá ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus piernas ojos están cansando, gaviota Tú no has llorado, gaviota, tú no has llorado No comprendo tu forma de te gustar Si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu y otra juventud Que te obligue a volar hacia el sur Si un día te cansara, no voy a regresar Que buscara sus cuentas, te puedes arrasar Si un día te cansara, no voy a regresar Que el mundo anda en sus sueños, te puedes arrasar Gaviota, busca tus partes, gaviota Vuelve a continuar Vuelve a continuar Gaviota, busca tus padres, gaviota 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 Gracias Los caos Pasa abajo Pasa abajo Dale para abajo Dale para abajo Dile, 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 que, que, que Colocamos, eso suena así Dicen que yo robar tu amor Eso es mentira, mentira Dicen que yo robar tu amor Eso es mentira, mentira Eso es mentira, mentira Robar no seré jugar de amor Malo hay que olvidarlo Tu fuiste mala conmigo Si, por eso ya no te quiero Dicen que yo robar tu amor Eso es mentira, mentira Dicen que yo robar tu amor Eso es mentira, mentira Robar no seré jugar de amor Malo hay que olvidarlo Tu fuiste mala conmigo Por eso ya no te quiero Pero Oh Oh No pa' suena Robar no seré jugar de amor Yo malo hay que olvidarlo Tu fuiste mala conmigo Por eso ya no te quiero Te lo horrible mi vida Te malo, que malo, que malo era Muy mala, muy mala Qué mala era La mala, mala, mala Los 박os salgando 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 Salgando, prp No Me Lo Salgando, Salgando, Salgando Ven agradese Diga que tema sale ¿Cómo están? Diga que tema sale Diga que tema sale Los brazos Cintura, cintura, cintura Cadera, cadera, cadera Cintura, cintura, cintura Y tú metes en corazón Los brazos Vas a bajar No le paraba Vas a bajar Y dice Que lloro por tu amor Eso es mentira, mentira Y sé que es un trobar tu amor Y dice Que lloro por tu amor No se me importa, amor Tómalo y no olvidarlo Es tan malo Por eso ya no te quiero Y dice Que lloro por tu amor Eso es mentira, mentira Y sé que es un trobar tu amor Eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, amor Y tú fuiste mala conmigo, sí Por eso me amo, te quiero Lo malo no se recuerda, amor Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Lo malo no se recuerda, amor Mi amor Mi amor Arriba la soldera Lleza Qué mala, qué mala Qué mala, muy mala, muy mala Muy mala, muy mala Muy mala, muy mala Lleza, pane, 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 pane Y la gente más alegre Mi gente boliviana Mi gente más alegre Toma, toma, toma otra cosa, toma Una vueltecita a las mujeres, otra vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las mujeres Muerto de boquita del caramelo Cuando caminas siento yo desfallecer Ay, 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 amor, mujer como tú no hay Te daría por tu amor y tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Mamá, soy de la verdad, no sé, no sé, no sonrío No puedes pasar, ya, amor, te resistas, no ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía y siempre es mía Salmando, 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 salmando Ojo de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas y el doño te va a crecer Amor, mujer como tú no hay Te daría por tu amor y tenerte junto a mí Cuando caminas todo sufrido y gris No entiendo que los cuantos sonríes con él Vas a hablar, no resistes tu silla Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía Salve, salve, salve Te amo, Atreita Te amo, Atreita Te amo, Atreita Te amo, Luz Salve, salve Salve, salve Amor, no resistes tu silla Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía Ahora se lo pueden llevar Ya se lo pueden llevar No aceptamos devoluciones Espero que sea muy feliz Un saludo para mis amigas de los Llanas El pasito de los Llanas Si te vas sin tu cariño moriré Porque yo soy así para tu amor Los recuerdos más bonitos con ti No los peores al día Que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós rogaré en mi soledad Para que a ti no te caiga Que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós rogaré en mi soledad Para que a ti no te caiga ¡Arriol! ¡Dónde está el bloque más divertido! ¡Sonadores! El bloque más alegre, más chenero El bloque más cañador El bloque más unido El hombre loquia Dime la ciudad de estudio ¡Sonadores! 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 Si no te vas sin tu cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor Los recuerdos más bonitos que yo metí No las podré olvidar, no callar Que sea feliz, que sea feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós Alegraré de mi soledad Para que a ti no te vayas Que sea feliz, que sea feliz Con tu otro amor que encontraste Alegraré de mi soledad Para que a ti no te vayas Y nos vamos a Argentina Para los recientes de Buenos Aires Que sea feliz, que sea feliz Con tu otro amor que encontraste Alegraré de mi soledad Para que a ti no te vayas Que sea feliz, que sea feliz Con tu otro amor que encontraste Alegraré de mi soledad Para que a ti no te vayas Para que aquí no te vayas Que sea muy feliz Ande ve y vine Cuando lo amas, cuando lo quieres Bésalo Abrázalo Así como lo hiciste con él Sí, yare, yare, yare Saltando, saldando Eso Saltando, saldando Saltando, saldando Eso Estamos tocando La vueltecita, la vueltecita La vueltecita para la vida La vueltita mamá La vueltita mamá Somos locos de perro Me acaban de dedicar una canción A mi compadre Gabriel Cierrezas arriba Cierrezas arriba Cierrezas arriba Y nos rumbo a Cochabamba, gracias Cierrezas arriba Cierrezas arriba Choma por culpa de la mierda Que nosotros valoran mis sentimientos Sea por qué la gloria de amor, que en lo que sí Traiga más licor, más cerveza Tu amor por la linda mujer Es mentirosa y por ella quiero tomar Más licor, más cerveza tú eres tu hogar Más licor, más cerveza tú eres tu hogar Para tu amor por ella, por su amor no haré Para tu amor por ella, que en la emoción vivirá ¡Solveras arriba! ¡Besos! ¡Solveras arriba! ¡Besos! ¡Solveras arriba! ¡Besos! No me mires así que yo me enamoro, yo me enamoro ¡Besos! 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 ¡Besos!